¿Quieres ir? Sí. Sí, es eso. Vamos caminando. Claro, es esa, mira. Uy. Mira, aquí han tragado papas. Han venido a visitar, mira. Pero aquí era un hueco nielico de puta de grande. Sí, todo esto era esto. Esto aquí queda uno altísimo. ¿Quien se va a meter allá? Yo no me voy a meter ahí. Ya le dios miedo. ¿Qué tal se venga la piedra? Si ya se tragó todo el resto. ¿Cierto, Vargas? Que aquí era un hueco nielico de puta. Que esto era altísimo a la entrada. Pues yo, la verdad, yo hasta aquí no había venido nunca. No, no es el deuda más. Estuvieron cerca, es que yo nunca había venido nunca. Lo había pasado a ver a por ahí. Esperemos antes de entrar para que no nos vienes de aquí. Sí, sí, sí. Aquí y yo... Cuádrense el hueco. 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 Para ver la entrada bien aquí enfocada. Teleología, señor. Muy colorado. Alumbren. ¿Por dónde baja? Ahí no se ve nada. Si no tiene que prender el deuda medio. ¿De dónde baja? ¿Qué pasa? ¿Ale está hacia abajo? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alumbren. Pero adelante para que se vean las piedras. No, esa cueva que está bien. Ahí ya se ve una... No, pa, prenda la linterna chiquita. Ahí detrás. Ahí detrás la se huyó. La chiquita. ¿Dónde está? Ahí. ¿Usted la tiene? No. Ah. La se quedó. ¿Se la vi a usted y no la trajo? ¿La amarilla? Sí. No. No, la vi, no. Yo no tiene la cogió. Es como ya está en celular. Por eso para... ¿Y no trajo la chiquita? ¿Y entonces dónde la dejó? Yo no comí. Pero se la di esta mañana. Me dijo présteme la linterna. Ah, la dejó. Entonces sube la luz. No. Más abajo. Uy, sí. Ay, qué lindos. Míralos. Míralos. Empezaron a mover. Tómele fotos. ¿Y dices que no traer semejante linterna? No. Eso sí fue lo peor. Bueno. Yo confío que mi papá la traía. Te toca a usted encabezando. No, grabes. Sí. No. Lo que pasa es que nos toca bajar por etapas. No, hija, porque es... Porque... Porque usted siente claustrofón, ¿verdad? Claro. Así no quiere. Miren, si ve que esto es como callado, David. Míralos. 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 David, es que dejaron la linterna mucho, bruto. Yo. También solo la linterna para él. La calamos con la linternita. Yo la tenía bien guardada ahí mi papá. Míralos. Bueno, así no. Ese celular, ¿cuánto era la hora para cargarse? Sí. ¿Cómo se hace? Como tres horas. ¿Y la linternita o vos? Cuatro. Vamos a decir. Pero yo prendo la de esta. Es que esta quería grabar video. Va a sacar aquí una. Miren. 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 Pero espere que aquí no me están alumbrando y no está quedando nada grabado. Miren. Miren. Es que está bien. Miren. Es que está en la caja. Miren. Sí. Miren. Déjenme ir con una linterna y yo voy alumbrando. Miren. 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 pero este está bacano porque graba con luz, ahora sí, ya que usted no me quiso nombrar. Ese es el detalle. Hay animalitos, las serpientes están... Tienen que mirar con cuidado, porque puede haber una serpiente enrollada por ahí durmiendo. ¿Enjuevas? Claro. Sí. Claro. Sí señor. Por eso llevamos machete. No, ya empezó a joder. Esa es la misma belleza trasera de esta. Esto se ha tapado. Y si ven una oruga toca matarla porque pica a los niños. Esto era apenas allá bajando en las orillas, ¿no? Toda esta tierra era en las orillas. Pero esto se ha tapado. Esto uno se paraba aquí llevando unos salones así como atrás, ¿no? Algo. 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 Ya ve, yo veo, yo me devuelto. A ver. ¿Veo qué? Venga yo me hago adelante porque estoy grabando desahogo. Sí, ojo. En mi culo de nada, tranquilo. Estoy grabando desahogo. ¿Qué sabe? ¿Veo mío? ¿A mí? No, ¿qué es eso? No, yo... ¿Será que sí hay gente que sí quiere conocer? No, César no es una etapa. ¿Por qué es el que le guste? De pronto... No, pero esto tiene ahí... ¿Estás no miedo, César? Sí, ojo. Entonces no porque... De pronto de etapa y... Entrar, entrar porque... Bueno, pero ¿quién va? Se va... ¿Quién va a liderar? Claro que esto tiene... ¿Van a poner a liderar? Claro que esto tiene... ¿Se va a devolver? ¿Se va a devolver? ¿Se va a devolver? ¿Pristo? Bueno, eche para adelante, Pedro. Oiga... Es que para acompañarnos, porque el de abajo ya es muy lejos. Sí. Venga ahí... Eche para adelante, Pedro. Y el moncesto también se corrió esta piedra. Yo creo... Esto no había, no es pedra. Sí, mire esta piedra como la de San Agustín, mire esta. Mire esta laja es como la de San Agustín. O sea, se cerró mal la... ¿Cierto? ¿Esto? Mira, aquí hay ropa, mira. Oh, aquí cuya... Uy, aquí hubo abajía... Echazo... 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 Más adelante, también. Más adelante, también. Ahí. Ahora eso es lo que más pueda... Echazo... Yo no... Prendo... Echazo... Echazo... ¿Y Pablo? Ah, esa es una... Esa es una... Ah, pero ahí hay una más en la última. La última. Sí, eso sí, yo no creo que... Esa es la libertad. Toca como sea. Y acá habrá las esmeraldas. Esto ha cambiado mucho porque es aquí... Pero aquí casi había cortado la menjala... Alumbre al fondo. Cierro nos va a ganar un lado. Sí, mire, esta aquí ya está... Ganado un lado. Al así ha caído roca, vea. Un arco. Y si se sigue cayendo de tapa, mira... Mire esa pirámide... Alumbre. Sí, sí. Se sigue cayendo de tapa esto. Al correr de los años. ¿Cierto? Sí. Porque mire esta que se pega... Esa se volvió. Sí. Bueno, pero háganle. ¡César! Se volvió. Hoy que empiezan los cielos de salida. Háganlo. Avancenlo rápido. Sí, tengo un césar, César. Sí. ¿Quién no tiene linterna? Todos. ¿No? ¿Todos tienen? Sí. Sí. Y yo voy grabando. Yo voy grabando. Y se le va a acabar de la pila. Trajen de no tocar esto. ¡Uy! Miren esto, Alex. Aquí para arriba. ¿Ale, Cis? Señor. Se va a haber hecho salido así. Se va a haber hecho salido así. Ahorita se devuelven todos los chinbals. Ajá, ¿y por este huequito? Ustedes hay un césar. Un césar. No voy a tapar esta piel. No voy a tapar esta piel. Ay, eh. Que están muy bien. Eso no muere el caer. Claro que queda la opción. Aquí. y no es que eran grandísimos que eran grandísimos como de Montserrat como uy pero ¿qué pasó? ¿cuántos años tendrá esto no? ¿porque se acabó? no, no es verdad ¿usted quiere ir Alexis? ¿quiere ir? pero no está hondo, mire que está bajito es lo más gracioso no, abajo ya más reducido sí, pero es No, pero como no, es que la huelta ya la fue lo mas chévere Oiga Hugo, es que la huelta ya la huelta es un remolino grande Metanse que no esta tomando, miren No esta tomando Pero no tiene la huelta grande Uy claro, es una belleza una piedra tallada Una vez que estamos haciendo el video Pues si, que cree que esta alumbrando Y si, estoy el grabando Si, veislo Si, veislo Si, veislo No, traiganlo Si no esta bien aquí, si no esta bien aquí No, pero No, pero Ahora si, a esta no esta lombra Gracias Por el lado Pero háganle que estamos en el charco Yo voy detrás de Pedro ¿Qué pedo es? Se mojó el espal ¿Usted no sabe cómo recorrer una prueba así? La de Fren González ¿En dónde? Arriba en las canzucas ¿Y esa sí? No, esa es un tubo ¿Pero mejor esta? Es más amplia, claro Yo he ido a las de Zipaquira De allá hay estalactitas y estalagnitas Y hace el camino así Los perros que acompañaron ese día Fueron por un lado y salieron por otro Pero esto no puede uno mover Se había arrastrado Ahí sí está arrastrado Más feo Es para más espacio Vamos a grabar el descenso Hay mucha gente No, no conoce a Hugo que la pasa caminando Y va a traer turistas Y va a traer turistas O sea, hay que mirar a ver Que no les dé un infanado ¿Habrá a mucha gente que le guste esto? Sí, claro No, ya no la viene No, ya no la viene No, ya no la viene Es que es amplio Mira, Pedro, que el agua la mira también de arriba Sí, pero mira este tonelcito acá ¿Ah? Mira este que es la... ¿Este qué? Mira este tonel Mira para abajo Como un vinto, mira ¿Tú lo ves? Lejos, ¿no? Sí Mira aquí el del puente que formó el agua ¿Eso? Sí No, 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 no Ya huele a chímbalo Claro, esta piedra Claro, esta piedra está liso Mira los chímbalos ¿Me metieron más adentro? Sí Mira Hugo ¿A ver qué? Mira Es que esto Mira Hugo Es que esto Mira que se le cayeron Estas piedras Que han sacado Por si fuera más amplio Era un salón Uy, qué chímbalo que es Un acero Es agua así oscura ¿Sí o no? Sí Marre chímbalo Tenemos agua pura Claro, es donde Es el de chímbalo Es el de chímbalo Esto es un salón grande No gusto Los miembros de la excursión Pablo Hugo Y el tabellón de abajo ¿Qué es? Háganle el anquí La compañía de esto Es la corriente de agua Pero sube el techo Vale sin tanto Uy, aquí te ves Realiza Hay unas claraboyas Para la ventilación ¿Es uno que no sabía De esa aire? ¿Sería que lo vivieron en Dios? No, pero lo iban a ver Cuando Sería que O sea, y poder Meterse en la cueva ¿No? Claro Y no darles miedo ¿No? ¿Qué? Que se les derrumbara Oye, allá Por allá suenan Esperen que toque Hacer otro videíto Ahí está Todos los chímbalos Todos están aquí Claro Era imposible Se me derrumbara Todos se arreglaron De ese cerrado ¿No te volvemos? ¿Por qué? ¿Este es este? ¿Se quiere como pago? ¿Se quiere qué? Sí, mire Esto está agrieto Ah, eso no Esto no es agrieto Mire Esto está agrieto Más estronero Uy Uy, no Esto está agrietado No, eso es que no O sea, que es esto Es que ha caído ¿No? 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 ¿Cuál es el video? ¿No? 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 Espere que No me están alumbrando Y con periodo Iba filmando bien ¿No? 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 Mira esta Mira esa Multonera Mira aquella Uy Uy Se escucha el ruido Uy Está abajo Están todos Esto es la baticueva Esta es la baticueva Esta es la baticueva ¿Qué pasó? Aquí se entrenó ¿Está bacano ojo? ¿Cévere? ¿Sí? Me gusta, claro, me gusta. Acuérdate, ahí se puede. Como que pasa es que con la llover así, mira. Sí, pero chévere, me gusta esa compañera. Esa llover es más que la tía del turrumbado, ¿sabes? Claro. Míralo. Claro, estos los chímbalos de arriba, el seguinero, están acá, ¿no? Están negros, esto es. De allá por ese puerto está. Míralo. Uy, hubiéramos traído esa linterna, así es propia, ¿no? Para darle la cera. ¿Pero es que el sanitario tenía? No. Es que es semejante a la linterna vieja. Y la tenía en mi bolsillo. Míralo, míralo. Se fue por la griega. No se oye ya que hay griega. Por las orillas no que hay griega. Eso quedó registrado. Entre la emoción. Estos son los ganges del oficio. Míralo. Mire, desde un día, aparece el agua grave esto. Míralo, aparece el agua por debajo. Mire, esto es que se ha caído. ¿Recuerda, Pedro, que uno caminaba para entreter el agua, así? Claro, esto se tapó mucho ahora. Esto llegaba uno a las salones, hubo, eran salones, quedaba aquí un altísimo, eran salones grandes, esto está tapado. De todas formas, esto ahí está bueno. ¿Y hay más para otro? ¿Cómo será la casa de San Julio? Yo no quiero con la casa. ¿Estas todas son grandes y malísimas? Estas también vienen mucho. ¿Ya llegamos al fondo? No, está ahí baja más. ¿Se puso el tapón de planchonar? ¿A ver cuánto da? No, de... A ver, distancia no me di, mucha hueva. Ahorita subiendo pongo a grabar la distancia. ¿Ahora grabaste? ¿Esa ahí es que era jacuz? ¿Ahora se me arruinan la cinta? Claro, el día está presionado, está ahí con la... Hasta aquí, pues. ¿Ustedes van a ir hasta abajo? Sí, hagámoslo, para ver ahí a la piedra redonda. ¿Por qué lo van a ir hasta? ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo te ya vengo solo en esta pata y así me canto. ¿Ah? ¿Y dónde me paro? ¿Y allá se puede parar o no? Sí, ahí ya va parado, mira, ya va de pie. ¿Pues es que vas otro poquito ahí, para ver si va muy rápido? No, es que cuando pongo la pata para pie, ahorita... ¡Ay, qué p***! Entonces tengo todo lo que aquí ando en esta pata para que no se pueda poner de pie. Pónganse de pie, ¿no? Sí, gracias. Gracias, gracias. Y no hay esperanzas por aquí, para coger una, ¿no? Es que es la más emocionante que se le termina en la cueva. Es una piedra redonda, mucha basalidad, ¿no? Es toda talladita y da la bolsa, sí. Y ahí se resume, ya está. ¿No cachomó esto? No, la de ahí a este lado avanzamos como 50 metros. Ahí está el más largo. Esta ya tiene como... ¿Qué es el principio? Como 200 metros que... ¿Ahorita las mías? Sí, está arriba. ¿Por qué? ¿Estás viendo? ¿Ahorita no hace? ¿Por qué? Sí. ¿Ahora no hace? Sí, uno pone a grabar el recorrido. Vayan ustedes de aquí los estrellos. Ah, no. Yo me hago chichín. Pero eso ya no puede bajar más. Ya, ahí no baja uno más. Yo no bajaré a tu estrellas. Uy, no. Hasta ahí no más. Aquí, es que hay lo más bacano, allá, mire. Camine, Vargas. Es que abajo es lo más bacano, mire. Mira, allá vive Salombe, allá, mire. Mire, mire. ¿Dónde? Allá. Una piedra de onda muy bacana. Bueno, águila. No, ya, mire. ¿Pasa usted ese pedazo? Bueno. Tienen dos minutos de video. ¿Te lo necesito para bajar de la tienda? ¿Ah? Dos minutos de video. ¿Van a bajar? ¿Le vamos a hacer eso? No, mire. ¿Usted ve? Venga, son. Mira, ya. Hugo, presten a mi perro. Ah, es que, mire. No, no alumbra ni nada. Es que está descargando. Así que lo que cargué. Mira, ya, vea, mire. Allá es cueva. Otra, mira. Otra cueva. Vamos para allá. Es que ya, mire, es una piedra redonda, así. Ah. Y por ahí... Aquí nuestros berrillos de cómo subimos. Está bajito. Se me echa saliendo de ese hueco. Acostadito, aquí. De rodillas. Como que quieren salir. Ah. Un minuto a 16. Abajo todavía. Acá otros, a otros. Hay dos salones, ¿no? Mmm. Es que recuérdate, Pedro, que primero eran salones así como esto. Ah. Y uno para, para, para. Únicamente se agachaba cuando pasaba. Ya va, ya uno muy mamado para... ¿Cuándo se subió? Tengo que ir más preparado. ¿Cuándo? Con linternas, con linternas. Oiga, Hugo. Cuando era de salón a salón, uno apenas se agachaba, ¿cierto? De vez fuera así de pie, ¿no? Pero aquí ha atacado mucho el cielo. Aquí vivió un viciado. Un viciado. La salida es mucha belleza. Y después de estar en un hueco, cualquier salida es bonita. Y llegamos a la luz del día. Volvimos a nacer. Cuando vayamos saliendo a la vida, nuevamente, hace un grabado. Les miro las que... Ahora, un minuto y medio, listo. Salgan pues. Pero, ¿estás grabando el que hay dos? ¿No? Aquí está. Estamos haciendo la película Colombia Salvaje 2. Salió Hugo. Vamos a ver. ¿Y la va a subir al país? Sí, llegaron pálidos. ¿Sí? Vamos a ver si llegaron con la pálida. Es más de estar en el hueco. ¿Qué pálido o mal pálido? ¿No lo cagaran a Marcela? ¿Eh? A mí se me estrelló uno en la nariz. Llega y... Yo casi me estrelló uno. A mí. Yo llevo la boca abierta y sentí el vento y la cerré y se me metió en el hombro. Claro, llegó uno y me dio en la nariz. ¿No le abanican a uno más bueno? Y eso que no bajamos todos, estaban amontonados a la final de la cueva. No alcanzamos el recorrido de la cueva. Es que toca ir con linternas. Con linternas. Con una lámpara. Sí, con un raspo, una churuta.